La fe nos une con el cielo y nos da fuerza para contender con las potestades de las tinieblas. Dios ha provisto en Cristo los medios para contrarrestar toda malicia y resistir toda tentación, por fuerte que sea. Pero muchos sienten que les falta la fe y por eso permanecen apartados de Cristo. Arrójense a estas almas conscientes de su desesperada indignidad en los brazos misericordiosos de su compasivo Salvador. No miren a sí mismas sino a Cristo, el que sanó a los enfermos y echó fuera a los demonios cuando andaban con los hombres. Sigue siendo el mismo poderoso Redentor. Echad mano pues de sus promesas como de las hojas del árbol de la vida. Al que a mí viene no le echo fuera. Juan 6.37 Al acudir a él, creed que os acepta, pues así lo prometió. Nunca pereceréis si así lo hacéis. Nunca. 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 Nunca.